Buenas tardes, desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio se entregó informe de los últimos hechos registrados en Barranca Bermeja, entre los cuales dieron a conocer acerca de 12 capturas en flagrancia logradas en el distrito de Barranca Bermeja por diferentes delitos. De manera operativa se hicieron 12 capturas en flagrancia durante este puente festivo, donde tenemos que destacar que se hicieron 5 capturas más frente al mismo periodo del año pasado. Por supuesto, esas capturas fueron por diferentes delitos, los cuales pues, estas capturas en flagrancia quiere decir que fueron el momento de estar cometiendo el delito y gracias a la acción de la Policía Nacional, de la cercanía que estaba al cuadrante en su momento y de la información suministrada por la misma ciudadanía, la línea 123, pudimos dar con la captura de estas 12 personas. Así mismo, el Coronel Santiago Garavito dio a conocer acerca de más de 50 comparendos que se realizaron por violación al Código Nacional de Convivencia Ciudadana en Barranca Bermeja. Decirles que se aplicaron 57 comparendos de medidas correctivas a personas, pues por supuesto que contravinieron el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, donde pues destacamos que de ellos se realizaron en el artículo 27 que es fomentar riñas. En cuanto al tema de lesiones personales, una reducción del 13%, además de reducción en otros delitos. Queremos decir que gracias a esta actividad de control y permanencia en la calle, frente a las mismas fechas del año anterior, se pudo reducir en un 13% las lesiones personales, en un 41% el hurto a personas, en un 100% hurto a comercio, un 80% en el hurto de motocicletas y un 67% en el hurto de celulares. Por otra parte, se dio a conocer acerca de la llegada del Grupo Especial Antisecuestro y Antiextorsión a Barranca Bermeja, con el que se van a realizar diferentes operativos para aportar a lo que sería la seguridad ciudadana en el distrito. Con nosotros también, desde el nivel central, destinaron a traer y hacer presencia un grupo especial de 19 hombres, los cuales se denominan el CEADES, que es el Comando Especial Antiterrorista. Este Comando Especial Antiterrorista está designado precisamente para hacer, aparte, pues solamente su presencia, campañas de prevención y acciones articuladas en contra del terrorismo y la extorsión en nuestro municipio de Barranca Bermeja. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio, informó Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias por ver el video.